Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Guaman Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. Hoy les hablaré acerca de… El Inca Huáscar. Cuando los españoles iniciaron la invasión del Tahuantinsuyo con su ingreso a la isla de la Puná en 1531, y posteriormente su desembarco en Tumbes hacia 1532, dentro de territorios incaicos se libraba una cruenta guerra entre incas hermanos. Eran tiempos en los que el Tahuantinsuyo había sido azotado por pestes y enfermedades que se cobrarían la vida de miles de personas. Una de las piezas clave de esta época fue Huáscar, el inca en quien recaería la responsabilidad de dirigir el Tahuantinsuyo. A continuación, veamos un poco de la vida de Huáscar, y de los hilos que se tejieron para dar forma a aquella nueva época histórica en esta parte del mundo. Comencemos. Topa Cusigualpa, o Inti Cusigualpa como lo llama Garcilaso de la Vega, fue hijo de Huayna Capa Quiraura Occhio. Según las crónicas de Miguel Cabello de Balboa y Sarmiento de Gamboa, nació en los alrededores de la Laguna Moína, una alusión al nombre antiguo de la Laguna de Huacarpay, a unos 30 kilómetros al suroeste del Cusco. Aunque también se hace alusión a que nació hacia el sur de Cusco, en Huascarpata o Huascarquíguar, de donde tomaría el nombre de Huáscar. Muchos cronistas lo llaman Huáscar en todo momento, otros que lo tomó al ceñirse la mascaipacha, y Garcilaso menciona que debido a un relato particular de sus primeros años de vida. Basándonos en la crónica de Pedro Cieza de León, se hace referencia a que Huáscar era 5 o 4 años menor que Atahualpa. Adicionalmente, Huamán Poma de Ayala dice que Huáscar murió a los 25 años. Y Francisco de Jérez, el cronista que fuese secretario de Francisco Pizarro y que conoció Atahualpa, se refirió a este como un hombre de unos 30 años de edad o poco más cuando murió en 1533. Por lo que, asumiendo algunos cálculos, Huáscar habría nacido alrededor del año 1505 a 1508. Refiriéndonos a la madre de Huáscar, Raura Okyo, ella no fue originalmente la esposa principal o Coya del Inca, la primera Coya de Huayna Capac. Según las versiones cronísticas, fue su hermana Kusirimai, de quien se dice que no podía tener hijos. Contrariamente, la versión de Santa Cruz Pachacuti menciona que moriría al dar a luz a Ninan Kuyuchi. Estas razones habrían llevado a Huayna Capac a seleccionar a otra esposa principal, la cual terminaría siendo su hermana Raura Okyo. La mujer pertenecía a la panaca de Capac Aiyú de la dinastía del Hanancosco, la familia real descendiente del gran inca Túpac Yupanqui, abuelo de Huáscar. Ahora bien, en los comentarios reales de los incas, el cronista mestizo Garcilaso de la Vega menciona que él mantuvo una conversación con su tío abuelo décadas antes de escribir su crónica. El viejo le contó que Huayna Capac estuvo tan contento con el nacimiento de Ínticus y Hualpa, que los festejos fueron tan prolongados que duraron 20 días. Cuando el infante cumplió los dos años de edad, Huayna Capac encargaría mandar a ser una majestuosa cadena de oro para el momento de un baile ceremonial, con motivo del desteta y primer corte de cabello del infante Inticusí. Garcilaso describe esta cadena como rica y soberbia, hace alusión a su tamaño al decir que era comparable a los dos lienzos de la plaza mayor del Cusco, el Huacaipata, es decir, la suma del ancho y largo de ella. Esto sería aproximadamente unos 700 pies, que haciendo una conversión simple se traduciría en unos 213 metros de largo. Respecto del ancho, Garcilaso menciona que una de las personas que se encontraba ahí con su tío abuelo, levantando el brazo le dijo que era tan gruesa como su muñeca. Garcilaso también menciona que, debido a este acontecimiento, al momento del primer corte de cabello se le puso el nombre de Inticusí Hualpa, al cual también se le añadió el sobrenombre de Huáscar, pues Huáscar significa soga en lengua quechua, la cual era la forma que tenía aquella suerte de cadena que le habían mandado a hacer. Aunque Garcilaso narra hechos muy contrarios a la mayoría de los cronistas, este hecho no deja de ser fascinante y curioso, pues el destino de esta supuesta cadena de oro es desconocido tras la llegada de los españoles. Ahora bien, las crónicas refieren que durante los primeros años de vida de Huáscar, Buenacapag habría marchado hacia el Coyasuyo para consolidar todas las tierras conquistadas por su padre Tupac Yupanqui. Años más tarde, a su retorno de esta campaña militar, se habría quedado en Cusco un tiempo para luego nuevamente partir hacia Quito y continuar la campaña militar de expansión hacia las tierras del norte. Se habría llevado consigo a la madre de Huáscar, Raura Ogyo, y a Tahualpa que contaba con 13 años. Huáscar, que habría tenido 7 u 8 años, se quedaría en el Cusco. Miguel Cabello de Balboa refiere que Huáscar sería designado como sucesor de su padre y se quedaría en el Cusco para aprender el manejo estatal del Tahuantinsuyo junto a la mentoría de los gobernadores designados por Huayna Capac, Apuilaquita y Apu Topa Inca. Juan de Betanzos menciona que estando el Inca Huayna Capac en el Cusco, este no designaría aún a ningún sucesor hasta este punto. Muchos otros cronistas tampoco mencionan una designación temprana del futuro heredero de Huayna Capac. Por otro lado, como todo joven de casta noble, antes de ser declarado adulto o mayor de edad, Huáscar debió haber pasado por las enérgicas pruebas físicas y de resistencia del Guarachicuy. Una ceremonia cuya finalidad era marcar el paso de la niñez a la adultez, inculcando disciplina, agilidad, atención y resistencia para las campañas militares. Tras la muerte de Huayna Capac como producto de las enfermedades que arribaron al continente junto a los españoles, algunos cronistas como el ya mencionado Cabello de Balboa o Pedro Cieza de León mencionan que Huayna Capac designó directamente a Huáscar como su sucesor. Sarmiento de Gamboa, Santa Cruz Pachacuti, Bernabé Cobo, Martín de Murúa y otros refieren que el que fue designado en realidad fue Ninan Cuyuchi. Betanzos por su parte menciona que Huáscar fue la tercera opción tras Ninan Cuyuchi y Atahualpa. Según el cronista, el primero era un bebé y el segundo rechazaría el nombramiento. Sea como fuese, todos coinciden en que Huáscar terminaría siendo el inca regente desde el Cusco. A este punto, recordemos que la sucesión recaía en aquel hijo que el inca consideraba el más hábil y suficiente. Pero a pesar de esto, algunos cronistas como Garcilas o de la Vega dirían que Huayna Capac habría dividido el poder del Tahuantinsuyo en dos. Un curacas huenquito encargado a Atahualpa y el resto del Tahuantinsuyo a Huáscar con capital en el Cusco. Hecho que es poco probable, porque este modelo de fraccionamiento del poder correspondía a la Europa de aquellos siglos. Por lo tanto, esta interpretación le resultaba más comprensible a los cronistas de aquella época. Aunque no esté del todo claro qué ocurrió tras la muerte de Huayna Capac, lo más probable es que Atahualpa era una especie de gobernador del norte subordinado a su hermano Huáscar, en quien habría recaído el título de Zapa Inca después de todo. Ahora bien, refiriéndonos propiamente a Huáscar, tradicionalmente se le ha mostrado como el representante típico y legítimo de las élites cusqueñas. Aún hoy, es muchas veces señalado como una víctima de su infortunio y de la deslealtad de su hermano Atahualpa. Incluso César de León manifiesta en su crónica que Huáscar era clemente y piadoso. De su apariencia, Huaman Poma de Ayala lo describe como una persona de cuerpo largo como zancudo, con un rostro de rasgos feos, y que daba siempre muestra de tener malas intenciones. Contrariamente a lo que se señala tradicionalmente, las crónicas nos detallan los hechos de dos hombres llevados por sus circunstancias a diversas posiciones y a una guerra encarnizada que definiría el destino del Tahuantinsuyo. La etno-historiadora María Rostorowski al referirse a Huáscar lo describe como un personaje de carácter pusilánime, cruel, violento y desatinado. Esta personalidad además es reforzada por Juan de Betanzos. Parafraseando al cronista al referirse a Huáscar, nos dice que era un hombre rencoroso que se dejaba llevar por la imaginación y que muchas veces no tenía claro el juicio. Finalmente, en una novela denominada El Espía del Inca, minuciosamente documentada en las crónicas, se hace alusión a Huáscar como el borracho incompetente. Volviendo a los hechos, todo inicia en las ceremonias previas a la partida del cuerpo de Huayna Capac al Cusco. Mientras se preparaba el cuerpo del fallecido inca en Tomebamba, Atahualpa le mencionaría a los señores principales, es decir, a los nobles orejones encargados de las últimas voluntades de Huayna Capac, que se quedaría en Quito porque aún sentía vergüenza por las injurias que su padre le propinó cuando perdió y huyó de la batalla contra la confederación de los Caranquis al norte del actual Ecuador. Por ello no creía ser digno de retornar al Cusco con el cuerpo de su padre y presentarse a las panacas reales. Según palabras del cronista Sarmiento de Gamboa, se sentía pobre, deshonrado y deseaba morir en esas tierras donde había perecido su padre. Es así que tras un sentido y emotivo discurso frente al cuerpo de su padre, Atahualpa decidiría permanecer en Tomebamba. El cuerpo del inca sería llevado en andas como si hasta estuviese vivo, esto para evitar rebeliones y levantamientos, según la crónica de Santa Cruz Pachacuti. Le acompañaban sus concubinas, nobles, militares, prisioneros de guerra y un variopinto cortejo fúnebre. Mientras tanto, en el Cusco Huáscar se preparaba. Cabello de Balboa menciona que se retiraría a Moína, el lugar donde nació, para realizar los tradicionales ayunos antes de recibir el poder. Además, Huáscar había enviado chasquis para que comunicasen a su madre, Raura Ogyo, que se adelantase a la comitiva que traía el cuerpo de Huayna Capac. Esto en orden de realizar sacrificios a el hacedor del mundo por su llegada a salvo al Cusco. La madre de Huáscar también se adelantaría para iniciar los rituales tradicionales previos al ascenso al poder de Huáscar. En estas circunstancias, las crónicas narran que el hermano y general de Huáscar, Chukis Huamán, le pidió permiso para partir a recibir a Raura Ogyo en compañía de otros hermanos y familiares. Con el visto bueno de Huáscar y llegados a la altura de Urcoscaya, hoy conocido como el arco de Tikatik en la ciudad del Cusco, hallaron un buen aprovisionamiento de comida y bebida. Del mucho beber, se levantó una peligrosa plática entre ellos. Chukis Huamán, no se sabe si por voluntad propia o para poner a prueba a los hermanos, tomó la palabra iniciando un complot para asesinar a Huáscar y poner en su lugar en el poder a Kusi Atauchi, otro hermano de Huáscar, más afable y accesible. Los hermanos acordaron entonces asesinar a la viuda Raura Ogyo que venía de camino, y a su retorno al Cusco, acabarían con Huáscar. Cuando los viajeros retomaron su camino, Chukis Huamán de alguna manera se las ingenió para apartarse del grupo, retornar al Cusco y dar rápidamente aviso a Huáscar. Miguel Cabello de Balboa cita que Chukis Huamán le era el más fiel a Huáscar, y por ello le informó de todos los pormenores del complot para asesinarlo. Aunque como mencionamos, Martín de Murúa dice que Chukis Huamán fue el que inició el complot, no se sabe si con verdadera intención o buscando poner a prueba la fidelidad de los hermanos de Huáscar. Enterado de los hechos, Huáscar despachó contingentes militares que liquidarían a todos los involucrados en el complot. Kusi Atauchi, al que querían nombrar Inca y que no tenía conocimiento de ello, según palabras de Cabello de Balboa, fue despedazado sin piedad en la entrada de la casa de Huáscar cuando éste iba a visitarlo como tenía por costumbre. Estos acontecimientos ahondarían profundamente en Huáscar, dejándoles cierta paranoia. Mientras tanto, Rauraogyo ya había llegado al Cusco, dando inicio a los múltiples rituales y sacrificios a la Pachamama, al dios Inti y a Huiracocha por la sucesión del título de Sapa Inca a Huáscar. Chalco Yupanqui, descendiente de la panaca del Inca Huiracocha, sería el sumo sacerdote que le ceñiría la mascaipacha. El nuevo Inca tomaría de consejeros a Tito Atauchi y Topa Atao. Las crónicas narran además que Huáscar mandaría labrar unos recintos para sí en el Amarucancha. Este lugar se localizaba hacia el sureste del Huacaipata, la actual plaza mayor del Cusco, hacia el lugar donde hoy en día se encuentran el Paraninfo Universitario y la Iglesia de la Compañía de Jesús. La versión de Cabello de Balboa y Martín de Murúa coinciden en que cuando la comitiva que traía el cuerpo de Huayna Capac se encontraba a 20 leguas del Cusco, Huáscar mandaría a que no dejasen pasar a los generales que traían el cuerpo sin antes no dar una explicación del porqué de la ausencia de su hermano. Y si no existía dicha explicación, las órdenes de Huáscar eran claras, que los matasen. Estaba furioso porque su hermano Atahualpa no venía con la comitiva procedente del norte y temía que como había ocurrido anteriormente, éste conspiraría contra él desde el norte. La matanza de los fieles generales de Huayna Capac, Coyatopa, Ilatungi, Taurimachi, Cuacu Isigualpa y Aukitopayupanqui terminó ocurriendo porque simplemente no había cosa que manifestar o explicar. Santa Cruz Pachacuti añade que incluso mandó a apresar al resto de capitanes. Estos hechos indignaron a muchos que venían con ellos, y aprovechando la quietud de la noche, retornaron a Quito para dar cuenta Atahualpa de lo ocurrido. Sarmiento de Gamboa menciona también que Huáscar, buscando respuesta del por qué no había venido Atahualpa al Cusco, mandó llamar a los señores principales que traían las últimas voluntades de Huayna Capac. Estos le dieron la explicación que Atahualpa les había dado previamente. No obstante, Huáscar no les creyó. Creía que Atahualpa se había quedado en Quito para alzarse en contra suya. Por esta razón, torturó a los nobles para que confesasen, y luego los mandó a matar. Con estos hechos, Huáscar se ganó un gran aborrecimiento en el Cusco, sobre todo con el linaje de los Hanancosco al cual pertenecían los señores asesinados. Entretanto, Atahualpa, sin enterarse de los asesinatos perpetrados por Huáscar en el Cusco, había mandado a edificar sendas construcciones para su hermano, y otras de no menos magnificencia para él en Tomebamba. Finalmente, tras todos estos acontecimientos, la comitiva que traía el cuerpo de Huayna Capac fue recibida en medio de un gran y pomposo aparato que el cronista Cabello de Balboa no alcanza a describir en palabras. La entrada del Malki o Momia de Huayna Capacal Cusco en sus andas y vestido gloriosamente fue un espectáculo tan increíble que duró hasta el anochecer. Las ceremonias, sacrificios y llantos durarían muchos días. Posteriormente, Huáscar tomaría por mujer a su hermana Chukihuipa, en medio de una ceremonia tan pomposa e incomparable como no la hubo antes. Esto según las palabras del cronista Martín de Murúa. Sobre la colla de Huáscar, Guamán Poma de Ayala, que la llama Chukiyanto, la describe como hermosa y de tez clara, agradable en su forma de ser, muy alegre y cantora. Tras las ceremonias y días festivos, Huáscar se propuso expandir sus territorios según Martín de Murúa. Para ello envió expediciones hacia Pomacocha, al noreste de Chachapoyas. Según Cabello de Balboa, envió las expediciones para aplacar rebeliones en esas tierras. Con este propósito, también envió estas tierras a dos de sus generales, Chukiyuamán y Tito Atauchi. El primero era el mismo que había dado casa a los hermanos y deudos que quisieron derrocar a Huáscar previamente. Los ejércitos llegaron a la provincia de Pomacocha. El señor de esas tierras se amuralló en lo que habría sido la fortaleza de Pomacocha. Entonces, el ejército inca cercó el lugar y esperaron a que los habitantes se rindan producto del hambre. El señor de Pomacocha tramó entonces una falsa rendición y vasallaje a Huáscar. Chukiyuamán se dirigió a tomar posesión de la fortaleza junto a 3.000 hombres. Tras unas falsas fiestas de recibimiento, fueron encerrados en la fortaleza y asesinados en su mayoría. Los que lograron escapar dieron aviso a Tito Atauchi. Este envió chasquis a Huáscar para darle la nefasta noticia. Huáscar enviaría más contingentes militares y a otro general llamado Maita Yupanqui. Castigarían a los chachapoyas de Pomacocha y darían muerte a su señor. Así, mientras Huáscar se encontraba comiendo y bebiendo en el Cusco por su victoria frente a los Pomacocha, el gobernador de Tomebamba y el cacique principal de los Cañaris enviarían mensajeros dando aviso a Huáscar del proceder de su hermano. Le manifestaron que Atahualpa le había levantado sendos palacios y otros de mejor factura para sí mismo. Adicionalmente, le dijeron que Atahualpa era reverenciado con gran fervor en aquellas provincias. Atahualpa, por su parte, también había enviado mensajeros con presentes en señal de respeto y vasallaje a Huáscar. Estos consistían en los modelos de los palacios edificados en miniatura, piedras preciosas, plumas exóticas y bellos trajes. Adicionalmente, Atahualpa esperaba que su hermano le mandase a decir de qué manera debería servirle desde esas tierras norteñas. Esperaba subordinarse a Huáscar como una suerte de curaca desde Quito. Huáscar despreciaría los regalos y asumiría que Atahualpa no se presentaba ante él porque buscaba rebelarse y tomar el trono. Un encolerizado Huáscar mandaría a matar a los mensajeros de Atahualpa y a hacer tambores de sus pieles. Los que quedarían con vida serían enviados rápidamente a Tomebamba, dándole un ultimato a Atahualpa para que se presentase ante Huáscar en el Cusco. Mientras estas cosas acontecían en el Cusco, en el norte se había levantado una rebelión entre los huancabilcas. Para aplacar esta rebelión, Atahualpa en persona comandaría a generales que habían servido a su padre y habían permanecido en el norte. Chalcochímac, Quisquis, Rumiñahui, Urcohuaranga y Uñachuyo. Atahualpa aplastaría la rebelión en nombre de Huáscar. Luego, queriendo dar cuenta a su hermano de lo ocurrido, al fin llegarían los mensajeros y se enteraría de todo lo que había acontecido en el Cusco, de todos los asesinatos que había perpetrado Huáscar, de todos los vicios y borracheras de su hermano, de cómo había quemado los trajes que le había enviado, de cómo había matado a sus mensajeros y de la orden que le había dado para que se presente en el Cusco. Estos hechos desencadenarán el rompimiento definitivo entre los hermanos. Atahualpa no podía regresar al Cusco, pues eso hubiera significado una muerte segura, según la crónica de Santa Cruz Pachacuti. Además, según Bernabé Cobo, los generales que habían permanecido en el norte le dieron su total respaldo a Atahualpa para rebelarse contra su hermano. Llegados a este punto, mientras Atahualpa iniciaba una abierta rebelión, en el Cusco, Huáscar estaba llevando adelante un desatinado gobierno. Desconfiaba de todos y no se había preocupado en otorgar la atención necesaria a la nobleza, esa atención a la que estaban acostumbrados los ayus o panacas reales. Los malquis, o momias inca de cada soberano, que preservaba cada panaca real, eran cuidadosamente conservadas y tratadas como si estuviesen aún vivas. El culto que le rendían garantizaba la supervivencia de la panaca más allá de lo socioeconómico y espiritual, así pensaban ellos. Mas Huáscar pretendía acabar con esto. Tenía planeado llevar adelante una reforma que consistía en despojar a las panacas reales de sus vastos dominios privados, reducirles sus bienes, sus tierras y enterrar los cuerpos de los soberanos. Pues los soberanos muertos disponían de las mejores tierras y existían muchas personas que se sustentaban a costa de las panacas, además de que ocupaban la capital con festines y borracheras. Las riñas con la nobleza también continuaron cuando por todo lo ocurrido, Huáscar decidió rodearse de forasteros de origen cañari y chachapoyas. No confiaba en la nobleza cusqueña. Como mencionamos, los Hanancosco le habían quitado su confianza por los crímenes perpetuados y ahora la idea estaba siendo reforzada por su gobierno sin brillo ni popularidad. Huáscar también había decidido desvincularse de este linaje, al cual igualmente pertenecía Atahualpa, considerándose ahora del linaje de los Jurincosco y llamando traidor a su hermano. Es en medio de toda esta compleja situación que estallaría la guerra fratricida. Atahualpa disponía de ejércitos al norte con base en Quito. Tenía el favor de los pastos, caranquis y callambes. Estos dos últimos aún tenían un rencor oculto hacia los cusqueños por la matanza a sus padres y abuelos en Yaguarcocha bajo el gobierno de Huayna Capac. Por otro lado, la mayor parte de las naciones sometidas o integradas al Tahuantinsuyo le eran fieles a Huáscar, aunque éste estuviese en medio de tensas relaciones con la nobleza cusqueña. Retomando los hechos, Atahualpa ya lo había decidido. Marchó hacia Quito para preparar su ejército. Huáscar, por su parte, pretendía dar casa a Atahualpa, así que conformó un cuerpo militar de más de mil hombres que estaba encabezado por un general llamado Atok. Este ejército recogería más gente de los cañaris en Tomebamba y partiría hacia Quito para apresar a Atahualpa. Para cuando Atahualpa se enteró que venían a apresarlo, envió a su ejército encabezado por Chalcochímac y Quis Quis. La guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa dio inicio con la batalla de Mocha. El general de Huáscar, Atok, se llevaría la victoria. Tras perder esta batalla, el ejército de Atahualpa vencería y prendería al general Atok en Ambato, llamado también Muji Ambato. Atahualpa mandaría asesinar a Atok y también a jefes cañaris que habían estado apoyando al ejército de Huáscar. Según Betanzos, Atahualpa derramaría un vaso de chicha, jurando que así sería derramada la sangre de los traidores cañaris. Enterado Huáscar de la derrota, reuniría un gran ejército. Esta vez mandaría como general a su hermano Huanca Auki, quien tras una fugaz victoria en Tomebamba, sufriría revés tras revés en una serie de batallas que varían en locaciones y en cantidad total según la versión de cada cronista. Atahualpa, por su parte, castigaría ferozmente a los cañaris que habían apoyado a Huáscar en esta campaña. Algunas de las batallas se dieron en Cusibamba, Cajamarca, Cochahuayla, Bombón cerca de Chinchaycocha en la Pampa de Junín, Jauja, Paukaray en Lucanas y Angoyaco en Huanucopampa. Como dijimos, una tras otra se sumaron las derrotas de Huanca Auki, a pesar de que contaba con nuevas tropas y refuerzos en cada locación. En Jauja, por ejemplo, recibió refuerzos chancas, aimaraes y yaullos, pero igualmente terminó perdiendo. Huáscar, al enterarse que Chalcochimaki y Quisquis habían arrasado con todos los ejércitos que envió, se preparó para salir del Cusco y encabezar su ejército en persona. Acudió a las Huacas a realizar innumerables ofrendas. Luego se retiró al cerro Guanacaure a realizar ayunos y sacrificios. Consultó a sus adivinos cómo le irían la guerra. Estos para darle el gusto le dieron vaticinios favorables. Envió chasquis para determinar en qué lugar ya se encontraban los ejércitos de su hermano. Es entonces que Huáscar dividió su ejército en tres divisiones, encabezando una de ellas en persona. Sorprendería a un escuadrón de Chalcochimaki cerca de Huanucopampa en Apurímac. Luego serían reforzados con el grueso del ejército restante. Según Sarmiento de Gamboa, el bando de Atahualpa pelearía desordenadamente. Al verse superados, huirían a un pajonal cercano que luego Huáscar mandaría a incendiar, dando muerte a un gran número de soldados. Chalcochimaki y Quisquis huirían con el resto de sus fuerzas hacia el río de Cotabamba. Huáscar, al ver al enemigo o huir, se puso contento y no los perseguiría para liquidarlos. Al no verse perseguidos, los generales de Atahualpa enviarían espías para monitorear los movimientos de Huáscar. Al día siguiente, Huáscar deseaba dar caza a los generales junto a los renuentes enemigos. Envió a su hermano, Topa Atao, junto a contingentes militares a explorar una quebrada. Huáscar los seguía de cerca para que le den aviso de lo que hallacen. Los espías del bando contrario vieron todo y dieron rápidamente aviso a Chalcochimaki y Quisquis. Estos rodearon a Topa Atao y lo redujeron, muriendo el general producto de sus heridas. Supieron entonces que Huáscar venía confiado tras su hermano con cinco mil hombres, dejando el resto en el campamento al mando de otro general. Usando la misma estrategia, los generales rodearon a Huáscar cuando éste descubrió sorprendido a los cuerpos de Topa Atao y el resto en la quebrada. Los hombres de Huáscar fueron asesinados cruelmente y el inca fue hecho preso. Chalcochimaki entonces elaboró un plan para exterminar al resto del ejército de Huáscar que acampaba cerca. Se subió a las andas del inca y tomó cinco mil hombres para dirigirse al campamento de Huáscar en Guanucopampa. El resto de sus fuerzas vendrían detrás de ellos, encabezados por Quisquis. Planearon hacer creer al bando enemigo que Huáscar venía victorioso con los prisioneros detrás. Estando cerca del campamento, soltaron a un prisionero de las fuerzas de Huáscar para que éste dé cuenta de lo que había ocurrido. El pánico se extendió por todo el campamento. Las fuerzas restantes de Huáscar, entre confusión y huida, fueron exterminadas. Algunos corrieron hasta el puente de Cotabamba. Este, al ser muy estrecho, no dejaba pasar a todos. El lugar se convirtió entonces en un mortal cuello de botella, que entre los que eran heridos o ultimados, terminaban lanzándose al río para morir ahogados. Al llegar al Cusco, Chalcochimaki Quisquis se ubicaron en el cerro Picchu. Desde donde oían los lloros y alaridos de los habitantes, reunirían a toda la nobleza cusqueña en el llano de Kiwi Pai, incluidos la madre, esposa e hijos de Huáscar. Todos debían de rendir obediencia a una figura de Atahualpa que cargaban. Esta era conocida como Huauqui, un ídolo en forma de bulto que era puesto en andas. Estaba hecho de los cabellos y uñas del Inca, para que por donde pasase aquel bulto, las personas le rindiesen obediencia en lugar de la persona misma del Inca. Chalcochimaki Quisquis interrogarían a los sacerdotes y nobles cusqueños por una serie de cuestiones respecto a la sucesión de Huayna Cápaca a Huáscar. Mandarían a traer al prisionero Huáscar. Raura Occhio, la madre de Huáscar, increparía a su hijo diciéndole que todo lo acontecido era producto de su crueldad. Huáscar reclamaría a los generales que aquel asunto de la sucesión solo le correspondía ser discutida a su hermano Atahualpa y a él. Huáscar sería regresado a prisión y los orejones devueltos a sus casas. Pero los generales mandarían a matar a todos los prisioneros chachapoyas y cañaris que habían apoyado a Huáscar. Las noticias del triunfo llegaron a Atahualpa a través de los chasquis. Este enviaría a un general llamado Cusi Yupanqui para que exterminase a todos los parientes de Huáscar. Cusi Yupanqui haría clavar muchos palos en el camino desde el Cusco hacia Jaquijaguana. Ahí colgarían a las mujeres, hijos, parientes, sirvientes y simpatizantes de Huáscar. Las mujeres serían ahorcadas y si éstas estuviesen embarazadas, las ahorcarían y luego les sacarían a los niños de los vientres. Huáscar presenciaría todo impotentemente para causarle más tormento. Todos los cronistas coinciden de la matanza propinada a la panaca de Huáscar y también del ensañamiento con la panaca descendiente de Tupac Yupanqui. Incluso Kiss Kiss mandaría atraer la momia de Tupac Yupanqui desde Chinchero, la cual sería quemada. Los generales se encargarían de eliminar prácticamente a toda la descendencia y linaje de Huáscar. Muy pocos serían los supervivientes. Finalmente, Atahualpa mandaría que llevasen a Huáscar consigo mientras él festejaba su victoria en Guamachuco. Huáscar, ataviado con ropas de runa o poblador común, fue conducido a pie como plebeyo y no en andas como tenía por costumbre. Fue conducido con las manos atadas a la espalda y siendo jalado con cuerdas atadas al cuello. Es también en este tiempo que Atahualpa sería notificado por mensajeros enviados desde Paitas y desde Tumbes acerca de la llegada de los extranjeros barbones. No era la primera vez que se oía de ellos y de sus casas flotantes. En hechos que posteriormente narraremos, hecho preso a Atahualpa en Cajamarca por las huestes españolas, el inca mandaría a asesinar secretamente a su hermano que iba de camino a Cajamarca. El motivo era evitar que se aliase con los españoles. La locación del asesinato habría sido en la zona de Andamarca, llamada también Antamarca, al sureste de Guamachuco. Sus restos serían lanzados al río Yanamayo y así, sin pena ni gloria, finalizaría la historia de Huáscar. Amigos, si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para más de nuestro contenido. Mi nombre es Gustavo y me despido hasta un próximo video.